Con mi cotización pago las pensiones de los pensionistas de hoy, pero nadie me garantiza que mi pensión de mañana, los jóvenes de mañana me la paguen. De hecho, si el sector privado, si queréis montar un negocio de este estilo, le llamarían Ponzi y es ilegal. ¿Qué se puede hacer para aumentar la natalidad? O sea, ¿se puede hacer algo desde el sector público, el sector privado, la sociedad para aumentar la natalidad? Dices, oye, voy a tener que renunciar a mis sueños económicos profesionales por ahora a un hijo. Pero mi respuesta sería, oye, piénsatelo, porque el dinero, cada vez que vas creciendo y te vas haciendo mayor, tiene una correlación inversa de la importancia que le das. De verdad, voy a estar ahora cinco años cuando mis amigos están por ahí de fiesta, yo voy a estar emprendiendo, trabajando 12 horas, o voy a estar teniendo un hijo. Es decir, hay que renunciar a algo. Y el problema es que la gente no está dispuesta a renunciar. Y me dijo, claro, es que vienes con este coche, lo aparcas aquí, ¿qué esperas? Hombre, ¿qué espero? Pues espero que se cumpla la ley, ¿sabes? O sea... Tengo siete millones de seguidores. Uno de los dos huecos de publicidad, cada X stories, uno de ellos es paga para promocionar tu post. No vamos a enseñar esto a todo el mundo, vamos a hacer que pague. O sea, nos han hecho una robada. La mayor robada que se ha hecho jamás, pues todas las redes sociales se la han hecho a los creadores de contenido. Muy buenos a todos, bienvenidos al episodio número dos del podcast semanal Spicy Fortuna. Hoy estamos los mismos, estábamos hablando justo antes de comenzar sobre la postura que tenía Willy en el último episodio. Que estaba súper erguido. O sea, ¿cuál es tu secreto? Porque estuviste así la hora y media. No, no, o sea, ¿por qué me lo propuse? O sea, estaba, digamos que cien por cien, vamos, propuesto para estar rectísimo. Y esto me viene de... Bueno, he visto mucho podcast de Brian Johnson, ¿no? Es el tipo este que está a tope con la juventud eterna. Y le veo siempre... O sea, él está mucho más recto como realmente habría que estar, ¿no? Pero yo, bueno, me quedo un poco así en el intento. Sí, la verdad es que con el día a día y con la vida que llevamos, pasamos muchísimas horas, en verdad, sentados. Es súper importante el deporte y también el tener una buena postura. No sé si alguno ha tenido problemas en la espalda porque cuando te da, luego tardas días, ¿eh? Si quieres te explico por qué viene todo esto. No quiero empezar con esto, ¿eh? Ya le puse un podcast más así, pero... O sea, mi caso me viene de que yo respiro siempre por la boca. Vale. Entonces, hace como un tiempo quería cambiarlo, ¿no? Y me hizo como un clic hace unas semanas. Y dije, si tengo la postura correcta, que es con el mentón hacia adentro y todo, y digamos con la intención de estirarte, te es muy difícil respirar por la boca. O sea, no coges aire. Vale. Entonces digo, pues, si estoy tieso, respiraré siempre por la nariz. Y ya está. O sea, ha sido lo que me ha hecho estar siempre, ¿sabes? ¿Te funciona? Sí, sí, cien por cien. A mí hubo un comentario que me ha picado. Que nos pusieron increíble la postura de Willy, erguidísimo. Y luego me veo a mí así. Y digo, no, no, yo ahora ya partieron los podcasts. Yo estaba igual, ¿eh? Te voy a ir copiando. No, no, pero es imposible. O sea, vas a estar... Te vas a caer. Así que no vienes porque van a adelantar a minuto treinta y vas a estar así. Me van a ir diciendo, Euge, minuto quince, te has ido para abajo. Yo luego voy a pedir el timelapse de mi cámara, ¿sabes? Que voy a ir viendo cómo voy degradándome, ¿sabes? Es importante, vinculando con el emprendimiento, la salud, ¿no? Es decir, el emprendedor tiene que cuidarse porque si no, si no acabas como yo. Entonces hay que ir con mucho cuidado con estas cosas, ¿no? Si lo de la postura es... De hecho, a raíz de comentario me fijé, porque yo no me fijo en estas cosas. Y sí, sí, la postura es, vamos, erguida. Es increíble. Sí, sí, sí. No, no. O sea, chapó y bien hecho. A ver, yo quería hablaros de un tema que he leído en el periódico ahora hace poco. En España estaban viendo cómo se iban consolidando los datos de deuda pública y eso se ligaba con otra noticia que hablaba sobre el sistema de pensiones. Y eso me hizo pensar, dado que estamos todos aquí en Andorra y todos hemos nacido en España, con lo cual inicialmente estábamos en otro país, me ha hecho pensar que la parte de las pensiones que está previsto que para el año 2050 incluso llegue a ser, a suponer un gasto del 15% del PIB de España, que es una auténtica locura, más allá de cómo de sostenible es, sí que es un factor relevante que normalmente no se saca el tema. Cuando te vienes a Andorra y sobre todo cuando tú y yo, Willy, por ejemplo, en esos años que nos veníamos a todos los youtubers, era como, bueno, ya verás la sanidad, a ver cómo... O sea, era como en lo que uno se focalizaba. Creo que es un debate que ya está superado porque hay sanidad pública con Copago aquí en Andorra, en los rankings mundiales está bastante bien situada, hay convenios internacionales con España, Francia... Pero la parte de las pensiones no se sacaba. Y sí que es cierto que para mí, yo cuando me vine, no era un sistema determinante el hecho de las pensiones porque yo asumía que no iba a cobrar pensión. Porque, bueno, pues simplemente miras la pirámide de población y o esto cambia mucho o si no, no es una opinión, es prácticamente un hecho que está abocado a no ser sostenible. Entonces, claro, yo para mí no fue un motivo de decisión, pero aquí no sé cuál es el sistema de pensiones que hay, si es más sostenible, menos sostenible o cómo funciona. Yo sé que entré una vez en la web de la CAS y ponía no sé qué de puntos de vejez o puntos de pensión. No sé si cada punto es un cheque de mil pavos todo va para ti. O sea, no sé cómo funciona verdaderamente. Yo tenía la broma cuando llegué y me decían, no, te dan puntos. Y yo, esto que luego lo canjeas por una batidora. O sea, sería curioso. No, realmente hay dos tipos de modelo de pensiones. Está el modelo de reparto y el modelo de capitalización. Es decir, tú puedes con las pensiones de hoy pagar a los pensionistas de hoy o puedes tú tener una mochilita donde tú vas ahorrando, el Estado lo guarda por ti y luego te lo da. Los modelos que en Europa generalmente se aplican son los de reparto. ¿Por qué? Porque dicen que tiene un componente de solidaridad más importante. Es decir, con mi cotización pago las pensiones de los pensionistas de hoy. Pero nadie me garantiza que mi pensión de mañana, los jóvenes de mañana me la paguen. De hecho, si el sector privado, si queréis montar un negocio de este estilo, le llamarían Ponzi y es ilegal. ¿Vale? Entonces, claro, tú hoy estás poniendo dinero y tu promesa de recuperación en un futuro dependerá de que los que vengan pongan dinero. Entonces, en Andorra funciona con un modelo de reparto, como en España. Lo único que hicieron es un modelo de puntos donde en función de cuánto cotizas te dan más puntos o menos. Y luego, llegado el punto de jubilación, esos puntos se canjean por un importe. Es una forma de cuantificar, digamos, tu derecho acumulado. Pero es un modelo igual que en España y el problema demográfico es igual que en España. Yo creo que el futuro de las pensiones es algo que es muy importante, pero no me preocupa excesivamente porque finalmente lo que va a hacer el sector público, yo creo que con partidas de impuestos, dar cobertura y rescatar el sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque el pensionista tiene un voto y lo que no vas a hacer es desatender a un votante. Esa es mi teoría. Pero, ¿por qué llegó esto a este punto? En el sentido de que nadie se dio cuenta de que cada vez se tienen menos hijos. O sea, las curvas demográficas cambian. O sea, simpleza. Todos los países que van evolucionando te das cuenta que pasan de tener cinco hijos, tres, dos, uno, y ahora el problema a lo mejor es que tienen cero. Pero, ¿qué se les pasó por la cabeza? En plan, es lo que tú dices, ¿esto hubiera sido una estafa piramidal si se hubiera planteado en cualquier otro tipo de industria? Yo creo que en el momento que implantaron el sistema, sobre todo en España, ya nos vamos a la época de la transición, no era un problema porque la natalidad era muy alta, venimos de la época del baby boom, y son ahora todas esas personas las que están llegando a la edad de jubilación y las que van a causar un problema para ver cómo sostenemos eso. Justamente cuando iba viendo los planes que tiene España, ¿no? Esto es el plan escribá del ministro, sin entrar mucho en detalle, pero sí que hay un cambio, que es un plan a 2050, y hay un cambio que dice que las mujeres españolas o las parejas españolas van a pasar la natalidad de ser una media, creo que era de 1,22 a 1,36. Pero no decían cómo se iba a producir, simplemente la explicación que dan en el plan es que eso tiende a la convergencia con otros países europeos, países nórdicos y demás, que tienen un poquito más de natalidad que España, porque España tiene una de las natalidades más bajas de la Unión Europea. No dicen cómo va a aumentar esa natalidad. Entonces, es un buen melón este, porque ¿qué se puede hacer para aumentar la natalidad? O sea, ¿se puede hacer algo desde el sector público, el sector privado, la sociedad, para aumentar la natalidad? Porque es un tema súper complicado, no es un tema estrictamente económico. O sea, de los que estamos en esta mesa, solo tú eres padre. Y nosotros, vamos, creo que todos estamos en edad, por lo menos, de que mis padres me tuvieran a mí. Con lo cual, teníamos trabajo, teníamos ingresos, y aún así ha sido una decisión no tener hijos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Hay muchas incógnitas que yo iría un poco más para atrás, y es, ¿que haya baja natalidad es bueno o es malo? Porque en un mundo sobrepoblado quizá no es malo. Es un primer debate que abro. Yo soy pro tener hijos, yo quiero tener hijos, ahora llega el momento, pero primero me caso en 10 días, y cuando me case tendré ya, yo soy un tío ordenado. La cosa es que, primera pregunta es, si es malo que haya baja natalidad o es bueno, en un contexto de sobrepoblación, en un contexto donde la IA, que seguro que hablaremos de IA, aunque te pese, va a eliminar muchos puestos de trabajo en algunos aspectos. Y la segunda razón es, ¿por qué hay baja natalidad? Desde luego, estoy seguro que no hay baja natalidad las estadísticas, y tampoco, porque las rentas más bajas muchas veces son las que tienen más hijos. Entonces, ¿por qué hay baja natalidad? Cuando entendamos el por qué hay baja natalidad, podemos buscar las soluciones al problema, si es que es un problema, ¿no? ¿Qué opinas, Willy? ¿Tú que eres padre? Renúnciate. No, o sea, yo lo que he sentido cuando he sido padre, ¿no? Que, bueno, me has señalado tú, pero la gente no está escuchando, se refería a mí. Resulta que, o sea, vivimos muy bien. O sea, en general, estamos acostumbrados, creo que toda mi generación, nuestra generación, a que haces lo que quieras cuando quieras. Una vez que te has independizado, te escriben, venga, vamos a no sé qué, o estoy aquí en el sofá y no quiero hacer nada, o me voy a poner una serie. Es decir, creo que esto, o sea, lo valoramos cada vez más. Yo creo que hace tiempo nuestros padres, pues, llegaban, trabajaban, hacían algo, y, es decir, no había tanto plan, no había tanta parte social, no había tantas posibilidades de entretenerte, y había, digamos que, otra cultura, creo yo, ¿eh? Entonces, sin embargo, ahora yo lo primero que he notado ha sido, o sea, muchas veces, rabia, ¿no? Por ejemplo, no me gustan los bebés. O sea, me gustaría que mi hijo hubiese nacido con 15 años, ¿no? O sea, no disfruto, claro, no disfruto de, uy, qué bien, un bebé, qué mono, ¿no? Yo no he tocado más bebés que mi hija, ¿sabes? Y digamos que en este proceso, yo creo que hay muchas veces que digo, oye, me gustaría estar haciendo otra cosa, ¿sabes? En muchos momentos. Entonces, creo que esto le ocurre a mucha gente, y cuando ve todo lo que está renunciando para, digamos que, pues, tener un hijo, pues creo que mucha gente mira al corto plazo. Y creo que esto es un problema muy importante porque, o sea, no puedes tomar decisiones a corto plazo cuando vamos a vivir nuestra generación igual 60, 70, 90 años o 100, y al final, cuando tienes ya 80 años o 70 años, tu única ilusión o tu mayor ilusión, si miráis vuestros padres, es que vayáis a casa, ¿sabes? A hablar con vosotros. O sea, al final, cuando tú imaginaos con 60 años que igual ya ustedes vienen económicamente y sus amigos y tal y cual, algunos se han mudado, tenéis, pero al final, tu ilusión, por lo que yo me decanté, van a ser mis hijos, ¿sabes? Entonces, creo que al final es lo que la gente nos está mirando y estamos muy acostumbrados y lo veíamos hablando en el anterior podcast, ¿no? Con el tema de contenido corto. O sea, todo el mundo quiere algo ya. Como, de verdad, voy a estar ahora 5 años cuando mis amigos están por ahí de fiesta, yo voy a estar emprendiendo, trabajando 12 horas o voy a estar teniendo un hijo. O sea, decir, hay que renunciar a algo. Y el problema es que la gente no está dispuesta a renunciar, yo creo que por tener un hijo, aparte de todo lo que es económicamente. Pero suponiendo que todo el mundo se pudiese permitir tener un hijo, creo que es muy costoso en cuanto a tiempo. Yo estoy de acuerdo a nivel de que cada vez que vamos evolucionando y te vas acomodando, te van apareciendo más posibilidades, ¿no? Entonces, tener un hijo te está cortando mucha cosa. Antiguamente era como, no, no, igualmente estoy 8 horas o 15 horas partiéndome el lomo y los hijos me van a ayudar hasta en el campo. O sea, casi, casi es como una forma de tener un activo de más generación que te ayude. Y además, yo creo que hay una correlación muy clara cuando te haces mayor en que más familia, más gente en tu entorno hace que estés menos solo, hace que estés más feliz. Y para toda esa gente que tiene nuestra edad y que ahora mismo estamos hiper enfocados en emprender, en ganar dinero, que es como nuestra gran prioridad, dices, oye, voy a tener que renunciar a mis sueños económicos, profesionales, por ahora a un hijo. Mi respuesta sería, oye, piénsatelo, porque el dinero, no sé si os habrá pasado, que cada vez que vas creciendo y te vas haciendo mayor, tiene una correlación inversa de la importancia que le das. Porque literalmente no te lo puedes llevar a la tumba. Entonces, si te vas acercando a la edad de morir, ese dinero cada vez vale menos. Porque puedes hacer menos cosas con ellos. Dios, ¿cuánta gente hiper rica con 70 años lo daría todo por volver a tener 20 años? Total. Entonces, yo creo que al final es lo que dice Willy de ver el largo plazo. Pero claro, volviendo al panorama, las cosas son como son. La gente cada vez tiene menos hijos. Me da la sensación de que cada vez tendrán menos. Yo no creo que vaya a haber un problema de sobrepoblación en el mundo. Yo creo que va a haber un problema de que no va a haber más humanos. O sea, sería súper triste que nuestra raza, que a mí soy pro-humanos a muerte, muriera viejos. Todos viejos. Como la película de los hijos de los hombres, ¿no? Que aparece un niño. Bueno, hay una frase que me viene al pelo que es la de la herencia es un error de cálculo. O sea, al final tú ganas dinero para gastártelo, ¿no? La herencia realmente, primero que desincentiva muchas ocasiones a futuras generaciones, ¿no? Y por otro lado, que al final el dinero, la riqueza está para disfrutarla. Y yo soy muy partidario de eso. Mucha gente que... Y esto va un poco en contra con el concepto de ahorrador, que yo siempre diciendo. Pero yo creo que tú tienes que poder ahorrar para tener una seguridad y una estabilidad que te permita hacer cosas como, por ejemplo, tener hijos. O para que te permita afrontar la compra de una nevera si se te estropea y no tienes que acudir a pay flow para que te adelante el dinero, ¿no? Pero yo coincido contigo. El dinero cada vez tiene menos valor a medida que pasa la vida y a medida que acumulas más, ¿no? Un poco en términos de utilitarismo de Stuart Mill, ¿no? Pues al final a cada unidad la utilidad marginal de un euro más es inferior, ¿no? Entonces coincido plenamente con tu planteamiento. Es que igual nos estamos equivocando en la unidad de medida. Porque igual lo importante no es el dinero sino el tiempo. O sea, cuando tú decides tener hijos es evidente que vas a tener muchas más responsabilidades. Que no es tanto por el dinero que te vayan a drenar, que lógicamente hay un componente económico, pero también es por el tiempo. Porque eso sí que no lo puedes cambiar. Y bueno, imagino que será así. En el momento que tienes hijos pues ya hay ciertas cosas que antes hablabas de pues si quiero estar tirado en el sofá durante toda la tarde pues puedo estarlo. Si quiero irme de viaje puedo irme. Ahora tienes un elemento más que entra en la ecuación y que muchas veces va a condicionar la decisión que tomes. Totalmente. O sea, al final es que tienes que... O sea, yo creo que lo que más me ha chocado a mí y es por lo que veo con mi grupo de amigos. Prácticamente nadie tiene hijos. Y es el no poder hacer lo que quiero. O sea, es una... No sé cómo explicarles. Es como una rabia. O sea, si me imaginas estar a las 7 de la mañana y tomarte un café tranquilo que seguramente los tomáis ahí en tu cocina, pues de repente no. De repente a contar el cuento de Caperucita por vez número 15 en esa mañana. O sea, es decir, yo he estado ya desde las 6 y 6 que se ha levantado mi hija y hemos estado con todos los cuentos que tenemos. Y igual no era lo que más me apetecía, ¿sabes? Es decir, al final es ser capaces de mirar a largo plazo, ¿sabes? Y aparte, bueno, obviamente pues me lo paso bien, ¿sabes? Al final le vas cogiendo el bustillo y cada uno pues le coge un... Digamos que un enfoque distinto. Pero es creo que esta rabia que no estamos acostumbrados a hacer cosas que no nos apetezcan. O sea, creo que de aquí reside todo. Claro, pero si asumimos que es un problema de tiempo, yo coincido con la unidad. Para mí la unidad de valor es el tiempo, claramente. Si coincidimos que es con un tema de tiempo, entre comillas, por egoísmo. Es decir, yo quiero dedicar mi tiempo a lo que yo quiero y no a las obligaciones que un hijo me puede generar, ¿no? Claro, si esa es la causa y concluimos que la natalidad tiene que crecer, ¿de qué forma el sector privado o el sector público puede incentivar? No puede darte más horas al día. ¿Cómo lo hacemos? A ver, al final yo creo que todo se resume en que buscas ganar dinero para comprar tiempo, tiempo de ocio, tiempo de calidad. Entonces, para poder permitirte, ya sea irte de vacaciones o hacer según qué hobbies. La cosa es, incentivando solo con dinero, con recursos, se va a conseguir algún efecto. Porque todas estas políticas de cheque, de incentivos, nadie va a tener un hijo porque le den mil, diez mil, bueno, depende de la cantidad, puede llegar un momento que sí que marque la decisión. Pero no es tanto un tema económico, verdaderamente. Claro, entonces, claro, ¿cómo incentivas? Claro, yo aquí veo dos opciones. O bien consigues dilatar el tiempo, el espacio-tiempo, dos espacio-tiempo, y ampliamos el tiempo disponible. O bien, de alguna forma, formamos o educamos a personas con más ganas de compartir y con más visión de largo plazo. Quizá ese podría ser... Yo creo que ese es el tema que la gente no es capaz de ver. O sea, es decir, poder sacrificar, aunque sean 20 años de tu vida, que en un periodo de si vas a vivir 80 o 100 años, tampoco es tanto, y tampoco son 20 años malos, a lo que me refiero. Sacrificar 20 años de tu vida, estar cuidando a tu hijo por tener a alguien, o sea, es que no sabría cómo explicar, sabes, lo que es tener un hijo. Es una inversión en value. Es long term. Sí, o sea, al final es... O sea, también creces tú como persona muchísimo, ¿sabes? Es decir, es espectacular, pero sí que es cierto que en términos de tiempo, pues igual está mal calcularlo así, pero de igual de, yo qué sé, de 8 de cada 10 veces o 9 de cada 10 veces, haces cosas que no te aprecen hacer. Pero la 1 de cada 10 o 2 de cada 10 merecen la pena. Y lo ato con lo que dice Uge, ¿puedes emprender y a la vez ser padre o no? Bueno, pues... Yo creo que siempre, o sea, tienes que hacer un sacrificio. Entonces, yo siempre lo he visto así. Yo siempre he puesto cosas en el sacrificio de mis objetivos porque rápidamente entendí de joven que no podía tenerlo todo. Yo recuerdo cuando empecé a emprender, yo había tenido, por ejemplo, dos relaciones de pareja bastante largas y sabía lo que era eso. Y yo a mí mismo me dije, vale, ahora me toca una fase de emprendimiento muy bestia y me obligué a 5 años de no tener pareja. Y lo dije así de claro a mí mismo. Dije, durante mis próximos 5 años no voy a permitirme tener una pareja. Voy a enfocarme y esta parte de mi vida la voy a dejar a un lado. Cuando ya más o menos había creado lo que yo pensaba, que oye, pues ya estoy un poco más estable, me abría eso. O los amigos. También tuve una etapa en la que no quedaba en todas las cenas, no quedaba para todos los fines de semana, dejé de salir de fiesta. Entonces, yo creo que hay que tirarle al fuego del éxito leña. Hay que sacrificar algo. O sea, que hay que sacrificar, está claro, pero hasta el punto de renunciar... Es decir, ¿el emprendimiento te requiere 20 horas al día o no es necesario? En los inicios yo creo que te va a requerir más que un trabajo. Y va a requerir una obsesión absurda de tu cerebro para que... Pues es muy duro, es muy duro. La primera fase, todos lo sabéis, la primera fase de algo es durísimo. Y si no lo haces tú, si tú no le metes esas 20 horas a esa necesidad de mercado, se la va a meter otro. Es así, es competitivo. Es un juego, pues como, oye, ¿puede ser el mejor del mundo corriendo? Oye, pues si le metes muchas horas, sí. Luego también está el lifestyle business. Es decir, sí, claro que puedes tener un negocio más... Bueno, que te dé algo de ingresos extra y tal. Pero yo creo que siempre hay que sacrificar algo. Y quiero enlazarlo con una teoría, que justo estáis hablando del tema de los niños. Y con esto ya, si quieres, Álvaro, cambiamos de tema. Tengo una teoría muy loca sobre lo que puede llegar a pasar. ¿Con los niños? Con los niños. A ver, ¿qué dices? Madre mía. Miedo. Vale, vamos a ver las premisas. Cada vez nos estamos quedando sin... O sea, hay menos incentivo para que las parejas tengan hijos, ¿no? Eso es una tendencia clarísima en los países del primer mundo. La idea es que cada vez vamos a ser más productivos, con nuevas tecnologías. Por lo tanto, los países, aunque ahora mismo veas que tienen muchos hijos, van a ir a menos. Llegará un punto que casi, casi nos vamos a extinguir en este sentido. Yo creo que una de las posibilidades... Es una locura lo que voy a decir y no tengo ni idea de lo que estoy diciendo. Pero imaginémonos que el gobierno... Que no nos cierren el canal, por favor. Imagínate que llega un punto en el que la tecnología ha avanzado tanto, con esto de los niños in vitro y todo este rollo, que llega un punto en el que casi, casi se puede tener al niño como en un microondas, ¿vale? O sea, ya lo gestan todo a nivel... O sea, ya ha salido... Hay una empresa que va a hacer esto. Vale, pues imaginemos que eso... Pero esto ya se escribió sobre ello, ¿eh? Un mundo feliz de Adolf Huxley era el mundo que... Pero es que mi teoría es que al final, si las personas no van a querer tener hijos, que es lo más probable, los que van a tener hijos son el gobierno. Directamente. Y serán hijos nacidos del gobierno. A ver, si me lo dan con 15 años... ¿Y cómo te... O sea, ¿qué tienes que aplicar? Sería increíble. O sea, si el gobierno al final es un estado que quiere expandirse y quiere tener más poder para poder controlar más, y lo estamos viendo en cualquier sitio, en cualquier país, al final, sin querer se expande, no es... Y intentan adoctrinar los planes de estudio, intentan pagar a las televisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es de por sí. El salto final es tener al individuo directamente. Eres hijo de gobierno. Ya está. O sea, no hay más... ¿Pero con tu carga genética? No, la carga genética puede ser la mejor que hayan escogido, de los bancos de esperma que hayan donado... Pero entonces, ¿para qué quieres tener un hijo? No, no, no. No lo tendrá la gente. Lo tendrá el gobierno. Nacerán del gobierno directamente. O sea, como una hippie, pero futurista. No, el propio gobierno tendrá los individuos. ¿Y quién los cuida? El gobierno. Hiperadoctrinados desde el inicio. No, funcionarios. Funcionarios. Claro. Claro. A ver, es una majadería. Esta es una peli de ciencia ficción, ¿eh? Fíjate. Genera siempre un posible... Claro. ¿Soluciones? ¿El problema de la natalidad? Encima lo puedes vender como tal. Buah, ¿te imaginas qué sucede? Hacen clip de esto de hace 20 años. ¿Y a quién va a votar el niño criado por el gobierno? Ah, el partido, claro. Claramente. Hostia. Igual no lo dejan ni votar. No, bueno, depende, claro. Si votan lo que ellos quieren, sí. Hemos pasado de escenarios donde estábamos viendo si la IA podía llegar a reemplazarnos, la revolución de las máquinas y demás, a la revolución del Estado, que el Estado absorbe todo, y entonces ya pasan a ser los niños. Oye, es muy loco esto de pensarlo en esos términos. Lo que yo no sé es si en ese caso compensa a una persona el asumir tener un niño bajo su tutela, aunque te lo den ya educado y entrenado, porque primero, como no lo has educado tú, no desarrollas con ese vínculo. No, pero la idea es que serán orfanatos públicos, entonces el niño ya no nace con padres, naces con otra escuela de niños y con profesores desde el inicio que son del Estado. Entonces tienes granjas de personas. Exacto. Esa es mi teoría conspiranoica del día. Yo creo que a Willy, si tiene un niño de 15 años, estará feliz, pero cuando vea que el niño es comunista y no comparte ningún valor suyo, dirá, este no es mi hijo. O de hiperderechas, no lo sé. O sea, el gobierno que esté en ese momento pumpeará al máximo de hijos posible para el máximo de votantes. Lo he dicho, comunista. Oye, vamos a hablar de empresas, ¿no? Bueno, imagínate todas las empresas privadas que prestarán servicios a esta granja de niños. O sea, hay negocio, ¿eh? Hay negocio. Sí, vamos a cambiar el tema. Por favor, hay granjas de niños, la verdad. Aunque sea un escenario hipotético. Yo pensaba que ibas a ir más por Un Mundo Feliz, La Sociedad Perfecta, ¿no? Donde, pues, no sé si habéis leído el libro, si no, os lo recomiendo muchísimo. Básicamente es imaginándote la sociedad del futuro, donde, pues, te ahorras todas las partes malas de... Sin llegar a esos extremos, ¿no? Pero todas las partes malas de, pues, el embarazo, pues, lo pasas a que sea una incubadora. Todos nacen con una determinada clase. Los alfas, los betas, así hasta los gamma. Plantea muchas dudas, muchos problemas psicológicos. De, dices, oye, si tienes la posibilidad de poder configurar un mundo así, ¿por qué no haces todos alfas? ¿Por qué tienes que hacer gamas? Y, claro, es porque no todo el mundo puede ser alfa. Te cuenta, no, hicimos un estudio en una isla, pusimos a todos alfas. Y, claro, dices, vale, ¿y quién recoge el trigo? ¿Quién es ganadero? Nadie quería. Todos querían ser ingenieros. Todos querían inventar cosas. Entonces, diseñaron como la sociedad perfecta. También hablaban de, en el libro, hablan de una droga. El Soma, que es como una droga que te causa felicidad. O sea, todas las partes positivas de una droga, eliminando los efectos secundarios o las partes negativas que pueda tener cualquier droga. Entonces, claro, te pones a pensar y dices, claro, es que la sociedad verdaderamente va avanzando hacia eso. Cada vez somos más capaces de, oye, a lo mejor en las secciones de prenatalidad, pues ya niños con cinco meses, seis meses de embarazo ya son completamente viables. Están hablando empresas desarrollando desde el primer minuto. El ser humano siempre ha buscado drogas para doparse. O sea, en cualquier civilización se destila la fruta o lo que tengan a mano para crear alcohol y crear tabaco. Entonces, te pones a pensarlo y sí que da miedo. Ahora, no sé si vamos a llegar hasta un extremo tan bestia. Solo imaginación. Querías hablar de todas formas de una empresa que trabajaba con IA, que no es esta, imagino. No, no, yo quería hablar de una empresa que es un, bueno, nada que ver con IA ni tecnología. Fui a Madrid este fin de semana, fui a ver El Rey León. No sé si lo habéis visto, el espectáculo. Brutal. Brutal, increíble. Yo y mi mujer fuimos, nos encantó, pero mi mente obsesa de negocios se dio cuenta que era un teatro gigante con un montón, o sea, todas las entradas vendidas, cola, montón de gente. Y dije, oye, voy a calcular un poco así cuánta gente hay. Y dije, oye, se están sacando 60.000 pavos por sesión seguro. Y encima hay una sesión ahora y otra sesión después. Y dije, oye, esto es los espectáculos. Porque el concepto del entretenimiento, tú puedes hacer el modelo tradicional de lanzamiento, que sería sacar una película al cine. Te dejas eso, 40, 20, 100 millones, depende de la peli, y te la juegas todo un estreno, ¿no? El mundo del musical es algo más interesante porque no es te la juegas a un lanzamiento. Si funciona, se repite todos los días, constantemente, dos sesiones. Y si realmente es potente, no para de venir gente. Y encima tiene un poder de boca a boca muy potente. Entonces he sacado cifras para que veáis que no, que no es una tontería. El Rey León, el musical, es de la empresa Disney. Porque, claro, pensé, ¿quién está sacando aquí el dinero? Cuestión. Salió en Madrid en 2011. O sea, supongo que lo hacen para cada país distinto. Una cosa que me gustó es que el musical, además, lo asocian a cada país. Es decir, hacen bromas del país, pues de repente van a las sevillanas o hacen una broma del país en concreto. O sea, tienen ese poder de, vamos a moldarlo aquí. Cuestión. El primer año facturaron 31 millones con 435.000 personas que habían ido a verlo. Increíble. A día de hoy siguen llenando todos los teatros y llevan 12 años. Me parece espectacular. Y he estado viendo qué otros tipos de espectáculos de este estilo hay. Los de South Park. ¿Sabéis quiénes son los fundadores? Trey Parker y Matt Stone crearon también su propio musical, el libro del mormón, que es una parodia a los mormones. Y este musical se lanzó en 2011 y a día de hoy lleva 750 millones de euros facturados. Y no para de, o sea, está en Madrid ya, está en Londres. Es una empresa increíble porque no paras de vender entradas, no es un lanzamiento y punto. Mi idea de hoy, a ver qué os parece. Esto se puede extrapolar a otros sectores. Se puede hacer un musical, por ejemplo, con gente con atención, que tenga youtubers que hagan cosas para niños. No quizá a esta escala, pero que un youtuber que tenga un público de niños, que la mayoría de la gente que iba a ver el Rey León son padres con sus hijos, que se alíe con una productora de este estilo y crea algo similar. Hay youtubers que lo están haciendo, de hecho, bueno, de Estados Unidos. Y tengo algún amigo, que creo que no, bueno, puedo decirlo, luego censuramos. En plan, o sea, p***. Creo que estaba trabajando en una serie de estas que vive aquí en Andorra. O sea, una serie de un musical de este estilo que no esté él. O sea, enfocado para niños y todo, pues, al final crear. No sé si quería hacerlo él como tal, pero creo que estaba diseñando, ¿sabes?, diseñando él el musical. Bueno, no sé si era musical o no, pero la función de teatro la estaba diseñando él, entiendo, para asociarse con alguien. Yo te puedo dar la contravisión. Es decir, ¿por qué? O sea, la pregunta es ¿por qué funciona? A ver, yo El Rey León la he visto en Madrid y filipé, o sea, me encantó, me pareció un espectáculo. No lo ves, lo vives, ¿no? Es una locura. Y cuando estuve en Broadway, estuve a punto de verlo también, pero dije, voy a variar y vi El fantasma de la ópera, creo que vi. Que no me gustó demasiado, por cierto. Yo vivía justo en el edificio. ¿De el teatro? Sí, del teatro. Pues nada, no lo volví a ver, pero la clave es que el producto es buenísimo, pero la pregunta es ¿cuántos espectáculos que no son El Rey León o estos de South Park se han estampado porque no han llenado ni tan siquiera el estreno? Con todo el trabajo que implica de actores, actrices, ensayos, alquiler de instalaciones para ensayos, claro, habría que ver todo el coste asociado y también todos los fracasos, que siempre aquí venimos a hablar de los éxitos, ¿no? Pero es duro, es un negocio duro y además no te permite escalar. O sea, lo puedes escalar, pero no es algo digital, por ejemplo, ¿no? Tienes que ir físicamente y luego también cuando pasó lo del COVID, esta gente quedó, vamos, destrozadísima, ¿no? Entonces tiene puntos muy buenos, pero también tiene puntos de riesgo, ¿no? Mira, donde hay muchos espectáculos es en Las Vegas, que cuando hubo un año que me coincidieron, me parece que cuatro eventos en cuatro fines de semana separados en Estados Unidos, en California. Los Ángeles, San Francisco y demás, y ya de Javier. ¿Qué fue la idea? No volvemos, ¿sabes? O sea, nos quedamos aquí, vamos haciendo turismo y demás. Bueno, ventajas de dedicarte a hacer vídeos en YouTube que puedes grabar un poco donde quieras, con una organización muy mínima. Y Las Vegas es una ciudad apasionante, no tanto por la parte de los casinos y demás, que eso pues para quien le guste, pero la parte de espectáculos es muy buena. Y Alicia y yo somos bastantes seguidores del Circo del Sol. Entonces el Circo del Sol es otra industria de espectáculos, pero que ha tenido problemas financieros muy serios. Antes incluso de la pandemia, ya tenían problemas, aunque su modelo no es exactamente igual, porque no es la misma instalación. Ellos tienen números ambulantes que van por grandes ciudades, entonces paran a lo mejor... Vamos a estar un mes en Madrid. Ellos van con toda su logística, con su carpa, con sus instalaciones, medidas de seguridad para los acróbatas, y están durante un mes. Bueno, pues los espectáculos tendrán 200 personas, 300 personas, 1000 personas, no sé cuánta gente cabe en la carpa, y las entradas son caras. Se mueven a otra ciudad y a otra ciudad, y son números que van rotando. Pero en Las Vegas tienen muchos espectáculos que son permanentes, y son los únicos permanentes que tienen. Entonces, aún con esas, siendo un espectáculo de una calidad muy buena, tienen muchos problemas financieros a la hora de cómo hacer viable y cómo hacer escalable esto. Porque, claro, tienen que actualizar los números. Una vez que ya has visto un espectáculo, no sueles repetir a verlo otra vez. Lo mismo que decías tú, en plan, el Rey León ya lo he visto, voy a ver otro. O sea, cuando me quede ya sin espectáculos y musicales, entonces me plantearé repetir alguno. No es como una película que estás en este y de, bueno, voy a volver a verla. Claro. Entonces, ese yo creo que es el principal hándicap que tienen estos modelos para poder escalar. A no ser que des con los musicales, que crees una zona en una ciudad, que no pueden ser todas las ciudades, necesitas una masa crítica, donde puedas tener un espectáculo permanentemente que esté en ese sitio. Y yo creo que también esa es la razón por la que estos modelos de youtubers también, de ir llenando diferentes teatros, que ya ha habido muchas funciones de estas, a veces ligadas más con humor, otras con entretenimiento didáctico, cuesta hacerlos escalar porque tienes que ir a muchos emplazamientos para captar a la gente y luego también porque es muy difícil desvincularlo de tu persona. Es decir, puedes hacerlo tú sin estar tú personalmente ahí. Claro, con el Rey León lo han conseguido porque es una IP muy fuerte, pero con otra cosa lo puedes hacer o no. Claro, yo creo que también el modelo de los monólogos, el entretenimiento de humor que ahora se está desde el Club de la Comedia, que se inició un poco, pues claro, yo creo que lo que dices tú tiene mucho sentido porque la gente ya no quiere verlo digitalmente, quiere ir y vivirlo. Pero claro, no es lo mismo un monologuista que el coste fijo es él y su viaje, por así decirlo, que tener todo una, en el caso del Círculo del Sol, yo creo que el problema es que tiene unos costes fijos desorbitados. ¿Qué caché tienen los que intervienen en el Círculo del Sol? Ese es el punto que igual tiene el problema. No sé si tanto, ¿eh? ¿No? O sea, son acróbatas que al final dices, a ver, conseguir a gente tan excepcional debe ser complicado, pero ¿de qué trabaja un acróbata de gimnasia de los Juegos Olímpicos cuando ya ha cumplido 18 años o 24 y ya no puede seguir compitiendo? Claro. O sea, esos son los trabajos que entiendo que podrán buscar. A ver, para mí la oportunidad yo creo que es, como decías, este amigo tuyo, que consiga hacer algo fuera de su imagen. Porque sí, yo cuando vi esto me acordé de ciertos youtubers que hacían espectáculos, iban rotando y pensaba, pues no dejas de ser tú quien tienes que ir ahí y no es escalable. Pero si tú con tu IP consigues hacer algo que los chavales relacionan a bromas tuyas o cosas tuyas, pero que no estés tú, es una forma de escalarlo, por así decirlo, con tu imagen, ¿no? O sea, como un espectáculo de emprendimiento. En nuestro caso lo veo súper difícil. Complicado, ¿no? Pero alguien que tenga un montón de gente, de chavales que le sigan y que diga, es que yo vi en Estados Unidos que uno lo hizo. Se llamaba, no sé, uno de estos que hace payasadas para niños y montó un espectáculo. No, no sé, todo ya. ¿Sí? O sea, ¿quién quieres? No, estaba el Blippi, el Jacks. El Blippi, este. Que montó un espectáculo. Este montó un espectáculo y, de hecho, Blippi, que, bueno, para que no sepa, es como un señor disfrazado que hace como de payaso y le explica cosas a los niños. Pues el Blippi original ahora es otro. Es alguien como más joven y ya no es él. Pero los niños no lo detectan. Y la gente no se da cuenta, no. O sea, los niños no se dan cuenta. Me estoy imaginando ahora como 0-07, ¿sabes? En plan, tenemos que cambiar al actor, ¿sabes? No, pero esto pasó también en TV3, en estos programas de televisión, que hacían el Tumaket o el no sé qué. Que eran gente disfrazada para niños que, en el fondo, pensabas, si cambian al actor, yo como niño sigo al personaje. Nosotros, adultos, ya es como, hola, soy Eugé Oyer. Y otro tío con gafas dirías, no. Estaría muy guapo, yo lo probaría un día. Sustituto, ¿no? Estaría guapo eso. Ojalá lo haga mejor que nosotros. Entonces ya ahí me he jugado, ¿sabes? Ya que venga el sustituto. Es muy complicado, de todas formas, el modelo este del entretenimiento. Lo ligo, además, porque has dado antes cifras de 750 millones, me parece, ¿no? En 10 años. El de Book of Mormon, el libro del mormón. Taylor Swift, ahora mismo, está con la gira Eras, que planean ingresar más de un billón americano de dólares. Mil millones. Mil millones de dólares. Y claro, hace conciertos, esto, Alicia, mi mujer, es muy seguidora de Taylor, y ahí, este es otro fracaso que podemos meter en mi cajón, no conseguí entradas para... Yo sí conseguí. Para Madrid. Conseguí entradas. ¿Vas a ir? No, o sea, una amiga, pues hizo, no sé cómo funcionaba, pero como que te podías apuntar y... Te tienes que pre-registrar, hacer... Había una probabilidad entre 8, y tienes que dar un número de teléfono, entonces pues le dijo a todos sus amigos, y no le tocó a nadie más que a mí. Y me tocó estar ahí, mirando la hora, entrar, me había tocado, y consiguió entrada. Bueno, más allá de la anécdota, este es el nivel de los conciertos de Taylor Swift, y el concierto es para dentro de meses. Están todo agotado... Dentro de un año y pico. Dentro de... Todo agotado en todo el mundo. Por su fama, por su estrategia de comunión. Porque es una experiencia ir al concierto. O sea, no canta canciones nuevas, no... Todos los que van dicen que hay que vivirlo. Vale, o sea, no canta... O sea, no es el típico concierto de presentar canciones nuevas, es... He creado como una experiencia del mundo Taylor Swift. Exacto. Como el de Coldplay, es decir, que al final es basada la experiencia. Claro. Entonces, eso no sirve que te lo graben. No, las canciones ya las tienes grabadas en estudio, perfectas en Spotify o en cualquier plataforma. Entonces, claro, sus fans quieren ir. Y solo hace los conciertos en los grandes estadios, pues el de España lo hacen en Santiago Bernabéu. O sea, lo van a llenar. Y en Estados Unidos lo hacen los estadios de fútbol americano, de la NFL. Y los llena todos. Cada fin de semana hace dos. Entonces, esto es un modelo que ya, independientemente del ticketing, porque las entradas son caras, va más allá. Yo leí que facturan en merchandising, en cada función, varios millones de dólares. Dos, tres millones de dólares. En camisetas de, hey, yo he ido a un concierto de Taylor Swift. Entonces, solo ya de eso, donde estamos en el modelo muy similar al del humorista. Es decir, donde el coste es verdaderamente el caché del artista. Y bueno, pues sí, un poco de luces, sonido y demás, pero ya estos niveles, o sea, es lo de menos. El hecho de ser capaz de transmitir al público y a la audiencia una experiencia única, que solo pueden vivir estando en la butaca, es lo que hace que estos modelos funcionen. Si eres capaz de conseguir ese producto, entonces puedes poner el precio que quieras, porque hay mucha escasez. Es lo que te iba a decir, hay una escasez intrínseca brutal. Solo lo puedes vivir aquí y además lo haces, que lo ha hecho una vez al año, lo hace una vez cada cinco años. Todos los fines, todos los fines. Pero para toda la vida. La gira es... La gira lleva un año, va a estar un año, yo creo. Va a estar un año, pero hacía tiempo, es decir, es un evento nuevo. Sí, sí, lo que pasa es que no acaba, porque como le va así de bien, pues imagino que lo alargará, no tiene fin de momento. O sea, está sold out. Sí. Está todo sold out. Sí, sí. Pues como la Norra Economic Forum, más o menos. Pues hay una cosa curiosa que quería comentar sobre Taylor Swift, ahora siguen leando un poco, que todos aquí sabéis un poco sobre el tema de SEO y demás. Hicieron una jugada espectacular. Hicieron una jugada hace unas semanas y ya sabéis que hubo polémica con Taylor Swift con el tema de que tenía dos jets privados y era muy, bueno, un tema medioambiental y demás. Y la gente le criticaba mucho, pues cogió un avión, no sé, imagino su equipo de PR y demás, cogió un avión que no era su jet privado y se fue a ver un partido de los jets. Hizo un poco de show con gente de allí y cada vez que buscas ahora Taylor Swift, jets, te sale el partido y te salen imágenes en vez de toda la polémica que han hecho con el tema de sus jets privados. Que es espectacular. Y tengo también otro dato curioso que aprovecho porque quería comentarlo y me voy a ir aislando con Disney. Pasó un poco similar el tema de aprovechar el SEO y es cuando salió la película de Frozen, de Disney, al final la utilizaron y pusieron ese nombre que no era el original, sino que para que cada vez que busques Disney, Walt Disney congelado, Frozen, te salga nada sobre Walt Disney, te salga la película de Elsa de Frozen. Entonces, de esta manera, no puedes buscar, no hay huevos a encontrar nada en las primeras 20 búsquedas. Bueno, tienes que hacer la palabra Walt Disney, Frozen, ya está, sabes, pero... But not the movie. Pero, claro, pero antes te salía siempre algo relacionado con, bueno, pues Walt Disney está congelado, bla, bla, y todo esto. En estrategias de SEO, ¿vosotros habéis hecho algo? Yo es que siempre lo tenía un poco apartado. Yo en YouTube he intentado... Tenía un amigo de Estados Unidos, bueno, de Inglaterra, que era una bestia, o sea, conseguía posicionar los trailers del Call of Duty por encima del trailer original, o sea, en una máquina. Yo he ido probando y al final no me ha funcionado, o sea, es decir, no te sabría decir que un título mejor que otro, al final veías mejores vídeos y YouTube siempre ha premiado mucho el tema de la retención de audiencia y todo esto antes que un título. Yo mi experiencia es parecido, o sea, he leído mucho de SEO en blogs y demás, tanto aplicado a YouTube como a páginas web. Nunca me he considerado que sé sobre el tema porque es que me daba la sensación de que siempre llegaba tarde. Cuando entendía una cosa y lo ponía en práctica ya estaba cambiando, sobre todo en YouTube, que el algoritmo y la red neuronal pues cambian muy rápido. Yo personalmente no, sé que mi empresa lo hace, tengo gente que lo hace y creo que lo hace bastante bien. Pero yo siempre digo lo mismo, al final el SEO es tú, antes tenías un local en la Castellana o en Paseo de Gracia que era tu posición física de venta, el SEO es tu posición física de venta en Internet, por así decirlo. Al final, aunque tengas muy buen SEO, si el producto es malo, no funcionará. Pero claro, si el producto es bueno y tienes un buen SEO, pues evidentemente lo tienes hecho. Yo sé que lo hacemos, pero no tengo ni idea, soy totalmente novato en el sector. Sí, al final es una muy buena comparación porque el SEO no deja de ser lo que es en marketing, las cuatro P's, la P del lugar, del place. Y que de hecho muchas veces lo cambian y dicen, no, no, las cuatro P's debería ser place, place, place and place. Es lo más importante y esto se lo pueden decir a Inditex y Zara, que su publicidad es conocido, su modelo de negocio justamente y se estudia porque su publicidad es los locales en el centro de la ciudad y los escaparates. Es lo que hay de Zara Online. Yo conozco marcas de retail que están en avenidas principales, como aquí en Andorra, que pierden dinero cada año. Y cuando yo hablo con el dueño le digo, perdona, ¿cómo tienes una tienda perdiendo 200, 300 mil euros cada año aquí? Y me dices que, ¿tuviste algo que me cuesta un anuncio en televisión de mi marca permanentemente? Es mucho más económico, es decir, estoy por place, pero no solo por la ubicación de venta, sino porque cuando la gente llega a la avenida principal en Andorra me asocia como principal marca. O sea, es un tema de posicionamiento. No obstante, place, 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 sí, pero yo para mí, product es clave. O sea, si el producto es malo, bueno, a ver si el producto es malo. Evidentemente, ¿no? Si tú vendes, por ejemplo, en un aeropuerto o en una concesión administrativa, aunque el producto sea malo y sea caro, el place es clave. Ahí sí que, ahí sí que... Bueno, y de hecho conozco muchos casos de producto normalito, precio desorbitado, pero el place es lo que hace que vendas, ¿no? Es como cuando yo, que soy muy del Barça y voy a Camp Nou, si quieres un perrito caliente, tienes que comprarlo ahí. Entonces, da igual el precio, da igual la calidad, si quieres un perrito caliente, lo pagas ahí. Entonces el place es... Bueno, en ese caso también porque genera una situación de monopolio, digamos, una irregularidad en el mercado, digamos. Totalmente. Pero sí que la función que tiene a la hora de anunciarte, pues claro, es muy importante. Ha perdido importancia, de todas formas, justamente por esto, porque hay que ponderar, ¿no? La presencia que tienes en la red, en internet, la presencia que tienes en el sitio físico y luego también cómo puedes interaccionar con la audiencia. Yo, por ejemplo, con nuestro equipo de eSports hay muchas veces que dicen, no, mira, tenemos más fans que el, qué sé yo, el Unicaja de Málaga, el equipo de básquet, como cinco veces más seguidores en Twitter. Tú, vale. Pero ellos te llenan un estadio de 10.000 personas, no sé cuánto tiene, ¿no? Pero 10.000, 20.000 personas cada fin de semana y nosotros a lo mejor no seríamos capaces de hacerlo. Seguro que no seríamos capaces de hacerlo, ¿no? Entonces, claro, esta disociación que hay muchas veces entre el mundo real y el mundo virtual... Es que para mí en redes sociales siempre hay como amplitud y profundidad. Entonces tú puedes tener un millón de seguidores y tener cero engagement. Y el engagement al final se puede medir de varias formas. No es los likes que te han dado o cómo hacen estos influencers que se hinchan las cuentas para estafar a las marcas. Porque los hay. Si no, para mí es lo que tú dices. ¿Eres capaz de llenar un estadio? O sea, el engagement del podcast yo creo que lo mediremos cuando, digamos, vamos a hacer un evento en Andorra. ¿Cuánta gente viene? Eso para mí es engagement, ¿no? Tu ejemplo que has dicho creo que es clavao. ¿Qué es? ¿Somos capaces de llenar un estadio? ¿Somos capaces de mañana sacar una camiseta y se vende X unidades? Porque hay un caso de una influencer que tenía tres o cuatro millones de seguidoras. Sacó su merch y no vendió ni una camiseta. O vendió tres. Y dices, es que... Esto pasa más de lo que te puedes imaginar al final. O sea, tener a tu gente también, qué tipo de relación tengas con ellos, pero se nota mucho. Y de hecho, cuando ya estás dentro metido, sabes que da igual que alguien tenga muchos seguidores o alguien tenga muy pocos. Que si tú quieres promocionar, por ejemplo, tú tu juego, sabes a quién tienes que ir porque conoces el sector. Y no va a ser a mí, por ejemplo. ¿Sabes? Que tengo no sé cuántos millones de seguidores. Si no dices, vale, me sale más a cuenta ir a por este que tiene un engagement en la leche y es justo lo que quiero. Pero las marcas, es verdad, lo que tú dices es que no se dan cuenta. Ven, yo sé, 300.000 seguidores y tienen 20 likes y ahora ya no, pero hace 5 o 6 años se hinchaban. Hay gente comprando seguidores. Y no es solamente cuestión de cuánto engagement, sino qué tipo de personas. Porque yo siempre pongo el ejemplo, digo, ¿qué prefieres, una cuenta de un millón de niños de 3 años o mil de las personas más ricas e influyentes del mundo y que te persigan todo lo que dices? Yo prefiero la cuenta de esas mil personas. Montas un fondo de inversión y ya tienes. ¿Quién prefiere la otra? Bueno, depende para qué. O sea, yo creo que tú tienes un millón de seguidores, ¿no? Entonces, bueno, pues tú montas un evento. Igual tus seguidores no tienes engagement para un evento. Pero igual si lo tienes para vender un gadget de un peluche, yo qué sé. Es decir, también depende mucho del tipo de público y lo que quieras venderle a ese público, ¿no? Es decir, igual no te compran un evento físico, pero si te compran algo de escaso valor, ¿no? También es importante esto. Sí, pero me da la sensación que el máximo engagement proof, por así decirlo, es... ¿Te desplazarías para ir a ver a esa persona? Claro. Porque si eres capaz de hacer eso, luego puedes vender lo que quieras, ¿no? Al final. Y también tiene que ver con la relación de confianza, de los puntos de conexión que tengas con el influencer, de la repetición del tipo de contenido, del contenido si es más largo o corto. Por ejemplo, el podcast este yo creo que es... Nuestro objetivo es mucho más engagement que ponernos todos por nuestro lado a hacer vídeos cortos de un minuto. Hola, tal. Porque hay gente que ha crecido ahora a base de los vídeos cortos de... Hola, te voy a contar no sé qué, no sé cuántos. Que me parece bien, ¿eh? Cada uno tiene que encontrar sus estrategias de crecimiento. Pero su engagement, te puedo asegurar, que no tiene nada que ver con alguien que hacía vídeos largos en YouTube, por ejemplo. Pues yo creo que... O sea, creo que mucha gente... O sea, creo que no lo piensan. Es decir, al final hay gente que... O sea, hay una cosa... Estamos mirando desde el punto de vista monetario, pero hay gente que quiere ser famosa y ya está. Hay gente que quiere likes. Entonces su moneda es los likes. Entonces, ¿qué es lo que más funciona? Pues me voy a poner a hacer vídeos en un minuto o en 30 segundos. Pero luego es cuando te das cuenta de que... Pues eres famoso y no tienes dinero. Es como salir en un programa de la televisión, de Telecinco, ¿sabes? Al final... Tienes mucha audiencia o estás expuesto a mucha gente, pero no estás monetizando. Pero ahí es lo que decíamos, que alguno lo quiera tener. O sea, así poniendo un poco más del punto de vista más filosófico... Es cierto que yo, por ejemplo, puedo hacer vídeos para niños de 3, 5, 6 años. Y, ostras, yo con mi hija, por ejemplo, me hago un vídeo de marionetas y todo esto. Y son la leche. Y ese señor está súper contenta haciendo esos vídeos. Luego, no ha pensado cómo monetizar, pero es que su ilusión era esto, ¿sabes? Entonces, luego ya es cuando te viene la parte de negocio, cuando te está ocupando mucho tiempo y lo puedes escalar. Claro, pero al final es lo que tú dices, la utilidad percibida. O sea, si hago vídeos para tener likes, mi moneda es el like. Totalmente. Me parece totalmente, vamos, claro. Pero yo creo que en la verdad de engagement coincido que es, ostras, ¿estás dispuesto a venir aquí por mí? Es dinero y tiempo, que al final no dejan de ser las variables que venimos hablando. Es decir, si tú me sigues de verdad, vas a invertir tu tiempo y tu dinero a venir a mi evento. Y si me sigues, pero es un follow, digamos, light, por así decirlo, pues no lo vas a hacer. Claro, la forma de medir la intensidad del seguimiento... Ahora he visto que algunas plataformas como Instagram están permitiendo contenido premium. Es decir, te puedes suscribir a una sección premium de tu influencer en cuestión. Es una forma de medir. Y si veis, el número de gente que está dispuesta a pagar 3 euros al mes es poquísima. Muy poco. Poquísima. De hecho, este era el tema que quería comentar hoy. Perdón. No, no, no. Me parece perfecto, ¿no? Porque al final se ha estado mirando para ver cómo funcionaba. Hay una cosa que no me gusta y es que creo que te avisa y te marca como que has pagado, ¿no? Entonces, igual hay veces que la gente quiere tener eso privado. Oye, no quiero que sepas... O sea, no quiero que otra persona sepa que yo estoy pagando, ¿sabes? Por este contenido premium, que a veces, pues... Que no es el stalker premium, pero sí que... Que no es el premium, pero que lo sepa solamente la persona a la que estoy pagando. Sobre todo depende a quién esté siguiendo, ¿no? Depende. Pero digamos que hay una cosa muy guay dentro de esto que han puesto y es que... Bueno, quitando las comisiones de Apple y Android, hay una cosa que han puesto y es que te quedas el 100% de la suscripción si es en directo. Es decir, creo que hay una batalla que están jugando con todo el tema de TikTok, por ejemplo. Habéis visto todos los vídeos de gente que son... Casi parecen NPCs haciendo que se... Perito caliente, no sé qué, ¿no? Pues esto hay una batalla que está habiendo, pues, YouTube, con Twitch... O sea, todo el mundo quiere el contenido en directo porque es lo más reciente. La gente quiere cosas ya, ya, ya y no hay nada más instantáneo que el tema de los directos. No os habéis visto ahí lo más también con todo el tema de NX, en Twitter. Promocionando al máximo contenido en directo, pues, para ser el reportero en el sitio o incluso para videojuegos. También se ha puesto a hacer streaming jugando al diablo, ¿no? Y Instagram, no veis nada de Instagram en directo, ¿sabes? Y creo que quieren coger mucho la parte de... Ponte ya en directo y no sé si conocéis en Asia. Se hacen una cantidad... Hay influencers que se hinchan y hacen una tarde millones solamente promocionando. Como es una especie de teletienda, o sea, poniéndote a vender. Y creo que es un poco a lo que quieren ir. No sé cómo les va a funcionar exactamente lo que va haciendo siempre un poco la gente de meta. Pero lo que está claro y lo hemos aprendido todos durante estos años, creo que es... Cuando meten una herramienta nueva, hay que utilizarla. O sea, ya sea para lo que sea, porque es lo que más quiere destacar esa plataforma. Y ha ocurrido en YouTube con los directos y ha ocurrido con los shorts y lo hemos visto muchas veces. Así que creo que este es el tema un poco más importante. No sé qué opináis. Pero, o sea, ¿por qué creéis que pone el 100% que te puedas crear ese dinero cuando estás en directo? Es decir... Yo creo que Instagram en concreto también, para mí, es la red social que mejor monetiza. Porque no comparte nada con el creador. O sea, hasta que han metido esta herramienta, pues vas a un YouTube, a un Twitch, Twitter. De hecho, también ha empezado a repartir con los creadores. Instagram, no. Y además, todo el mundo está contentísimo con Instagram. Cualquier Instagramer y demás. Y yo, maravilloso. Me pagan posts patrocinados en Instagram. Me saco una foto con este producto, con lo que sé qué. Hago mi product placement. Y es maravilloso. Pero, sin embargo, está petado de anuncios. Y además, muy bien integrados. Porque tú vas ahí pasando stories o pasando reels y de repente te comes un anuncio. Ah, esto es un anuncio. ¿Sabes? A los de jueguecitos de móvil, que son los que identificas rápido. Pero otros te los comes enseguida, ¿no? Entonces, está muy bien integrado y no comparte nada de esos ingresos ahora mismo meta con los usuarios. Yo sí que creo que... Estoy muy de acuerdo. Cuando una red social de estas características va por algo en concreto, es que ahí es donde va a estar la guerra. Porque ahí es donde ellos han detectado que es hacia donde tienen que ir. Y, por lo tanto, eso es algo que van a gustear. Ya pasó en Instagram. El mejor ejemplo es cuando introdujeron los reels y los vídeos en vertical. Que han ido tarde siempre respecto a TikTok. Pero Instagram ya no es una plataforma de fotos. Instagram era una red social de fotos. Y ahora es una plataforma de vídeos. Y, de hecho, siguen yendo hacia vídeo. Sí, totalmente. Y yo lo voy a ir un poco más allá. Yo no solamente intentaba ser el primero en contenido... O sea, crear este contenido en las redes sociales, sino a nivel de anuncios. Yo me acuerdo que cuando Instagram permitió poner anuncios en las stories, yo ese día puse el primer anuncio. Y tuve como tres meses de conseguir clientes a dos euros. Que eso ahora a quien lo oiga y sepa algo de marketing le explota la cabeza. Entonces, yo creo que sí. Que siempre con una red social de herramientas nuevas, es como que los primeros creadores, los primeros que pongan anuncios, tienen una ventana de oportunidad donde la demanda de ese nuevo contenido, que es toda la plataforma de repente, es muchísimo más alta que la oferta, que son los creadores que tienen que empezar a hacer ese contenido. Y yo tengo una duda. ¿Y no será porque tú haciendo un anuncio, realmente le haces un anuncio a Instagram hacia otras personas que pueden poner anuncios? No, simplemente que Instagram de repente... O sea, como funcionan las redes sociales a nivel de anuncios, es como si fuera un marketplace. Pero es un marketplace inverso para ti. Es decir, cuanto tú pones más dinero en anuncios, más te cuesta. Eso es distinto a todos los marketplaces. Hay deseconomía de escala, ¿no? Sí. No sé por qué es así, pero básicamente es... Si yo te voy a comprar a ti 100 manzanas, me pones un precio de 1 euro por manzana. Si te compro 1.000, asumo que me vas a poner un precio de 50 céntimos por manzana. O me haces un 10% de descuento, ¿no? En Facebook, no. En Facebook, al principio, cuando tú pones dinero en un anuncio, te sale muy barato. Yo asumo que es para que tengas enseguida un sesgo de recompensa y digas, ¡guau, qué bien funciona! Y cuando empiezas a escalar, que en el fondo tiene algo de sentido, porque cuando escalas el anuncio necesitas encontrar más personas que a lo mejor no están tan interesadas en tu producto, a Facebook le cuesta más enseñar ese anuncio y entonces te cobra más. Pero lo que sí que es cierto es que cuando empieza una nueva función de anuncios, en mi caso de Stories, de repente es como si Facebook abriese slots publicitarios en todos los móviles. Y si solamente soy yo y cinco más poniendo anuncios en habla hispana, esos anuncios de repente son baratísimos. Porque les sobran muchos slots publicitarios, te los venden baratos. A la que más gente empieza a anunciarse, cada vez va subiendo el precio. Por eso yo siempre digo que a nivel de publicidad siempre tienes que tener claro que los precios de todo lo que está pasando ahora va a subir. O sea, no planes tu negocio con Facebook Ads a 10 años vista porque esos anuncios van a subir de precio. Y nos preocupa eso, es decir, al final, que tú hagas hacer tu red de YouTube o tu red de Instagram o tu red de Facebook, no sé. Claro, dependes de ellos. Si ellos de un día para mañana te cierran la cuenta, todo el esfuerzo de lanzamiento, de promoción, te quedas sin nada. O sea, eres un cliente cautivo absolutamente. ¿Por eso? ¿Y no he dicho alguna tontería? No, no, no. Gracias por ponerte manifiesto. Porque no lo podéis decir, ¿no? No, no, no. Lo hemos vivido. O sea, al final, en YouTube y en cualquier red social... De hecho, no sé si os sale a vosotros, pero yo en Instagram tengo 7 millones de seguidores y cuando... De hecho, cuando pongo... O sea, uno de los dos huecos de publicidad, cada X stories, uno de ellos es paga para promocionar tu post. Porque ocurre como antes ocurría en Facebook, de no vamos a enseñar esto a todo el mundo, vamos a ser que pagues. Entonces, hasta el día de hoy, lo que comentábamos el otro día, que en YouTube igual, tengo 15 millones de seguidores, de suscriptores, y yo subo un vídeo y no le llegan a 15 millones. Subo un vídeo y le llega... Es que a gente que no está ni suscrita. O sea, le saldrá gente que ya ha visto recientemente mi contenido. O sea, nos han hecho una robada. La mayor robada que se ha hecho jamás, pues todas las redes sociales se la han hecho a los creadores de contenido. No lo sabía, ¿eh? La pregunta es inocente totalmente. Por eso me ha hecho gracia ya, bro. Pero tiene todo el sentido del mundo. No, no, está. Es una genialidad. Porque el que gana al final es el cliente también. Bueno. Bueno. Quiero decir... Yo, por ejemplo, este problema lo solucioné creando mi newsletter y esto, quien quiera meterse en el mundo de las newsletters, que lo mire, porque ahora en Estados Unidos lo está petando, y es, me llevo a mi público al email y en el email no van a dejar de enseñarte los correos si tú quieres recibirlos. O yo he visto que la gente lo hace con Telegram. Hace grupos de Telegram y es un canal de difusión que no está controlado por nadie. Totalmente. Pero Telegram sigue siendo una empresa. El newsletter es un protocolo. Es decir, uso una empresa para enviar el email, pero si mañana esta empresa quiebra, me llevo mi lista de contactos, me lo puedo llevar a otro sitio. Entonces, ahí sí que son mis datos. Mi base de datos. Entonces, es mucho más vendible incluso. Si yo en un futuro me quiero vender la newsletter de Emprenda Aprendiendo, que hemos basado el negocio a eso, es más comprable. Una, no estoy yo de cara al público, son escritores. Y luego, por otro lado, no hay este riesgo de YouTube mañana hace así y me quita todo. Es menos dependiente. Es decir, tienes menos dependencia, ¿no? Hay menos riesgo. Eso es lo mejor. De hecho, hay, bueno, Instagram y también, bueno, Meta también, o sea, en WhatsApp, no sé si habéis visto, pero, por ejemplo, ¿dónde creéis que es donde está más tiempo la gente de entre 15 y 20 años? En Instagram. Creo que te lo comenté a ti, pero al final nosotros estamos pues en los stories y tal. Donde están más tiempo los chavales jóvenes, jóvenes que utilizan Instagram no utilizan ya poniendo fotos ni nada. Están en los mensajes privados. De hecho, por eso habéis visto que hace unas semanas han puesto una opción que es canal de difusión. Entonces tú te abres un canal de difusión en el que tú, pues, bueno, es un chat en el que puedes poner que hable cualquiera o hablas tú solo y esto le sale a la gente como notificación de mensaje. Le sale como un mensaje más. Entonces es una forma porque la gente joven ya no está utilizando stories ni nada. O sea, lo utilizan, pero lo que más utilizan son los mensajes privados. Pero tienes que suscribirte. Si no te suscribes, no te llegan. No, no, gratis. O sea, tú sigues ese canal. Entonces a ti te sale el mensaje privado. Ah, me ha llegado. No sé quién te ha invitado a su canal de difusión. Eso es. Yo pensaba que era un virus. No le daba a aceptar por si acaso. Y ahora le ha dicho también WhatsApp. Hace una semana o así también le ha puesto en WhatsApp. Puedes tener a la gente porque al final es lo que utiliza más la gente. No sé cómo funciona en WhatsApp. La verdad que me he metido a ver porque me daba miedo la privacidad de decir a ver cuánta gente voy a meter aquí con mi número de teléfono. Entiendo que no irá por ahí los tiros, pero también lo han hecho. Se han dado cuenta que la clave donde está más tiempo la gente es mensaje privado. Claro, pero yo enlazando un poco la dependencia de una plataforma como puede ser YouTube, también ocurre en la empresa tradicional. Es decir, si tú tienes un cliente que es tu cliente principal y te compra todo, el día que mañana te venga el centro comercial de turno y te diga que es tu cliente principal y te diga oye, a partir de ahora lo que te compraba cinco ahora te lo voy a comprar a cuatro. Tienes dos opciones, decirle que sí o decirle que no. Si le dices que sí pierdes tu margen. Si le dices que no tienes que despedir a toda la plantilla y cerrar la empresa. Es decir, todo lo que es depender de uno es un problema, es un riesgo, es un riesgo que tienes que asumir. Sí, es verdad. Y el tema de las redes sociales nos han, bueno, lo han jugado muy bien. O sea, nos ha salido muy bien la jugada y es verdad que el email es lo único que a día de hoy se mantiene. Es que cuando decís lo de, bueno, es que no cobran nada, no cobran nada hoy. Pero cuando igual tú cargas todo de contenido y te funciona muy bien para convertir, de repente dices, ah, pues a partir de ahora es privado, ¿no? Claro, eso podría ocurrir. No, totalmente. Yo una cosa con la que he llegado a estar verdaderamente obsesionado en la parte de la faceta ya como solo creador de contenido, o sea, solo los vídeos que hacía y los canales que manejaba es la tarta de ingresos. El intentar que vengan del mayor número de fuentes posible, ¿no? Entonces, que la parte de anuncios de YouTube no pese demasiado porque pues tenga, bien sea con una plataforma de streaming otro contrato para hacer directos y que sea, ser posible, otra. Que tenga, pues de las campañas que pueda hacer de promoción que no sean todas porque, no, es que solo haces anuncios en YouTube, no. Si puedo hacerlos en otros y puedo ganar dinero por publicar en Twitter, por publicar en Instagram, etc., pues es otra pata, ¿no? Y lo pintaba además de colorines, del color que tuviese cada red social porque para mí era como muy importante esto porque siempre yo hago vídeos de juegos de móvil. Entonces, cuando empecé a subir mi primer vídeo, antes de subirlo, digo, vale, estoy haciendo un videojuego. Vosotros, tú ya estabas haciendo vídeos en aquel entonces antes de que yo subiese mi primer vídeo y ya subíais vídeos de Call of Duty, de Minecraft y demás y era la época esta de las networks que te tenías que meter en una network porque ellos se supone que tenían los derechos para poder subir videojuegos sin tener ningún problema de copyright porque, claro, tú al final estás subiendo un contenido que la propiedad intelectual es de otro. El que ha diseñado el muñeco del videojuego es otra empresa. Entonces, ¿hasta qué punto tú estás legitimado para lucrarte con ese contenido de terceros? Entonces, yo de las primeras cosas que hice le escribí un correo electrónico que lo tengo todavía guardado a la dirección genérica de Supercell que había y busqué en los foros y encontré también de un community manager y tal y le mandé un correo para decirle oye, ¿puedo subir vuestro contenido y monetizarlo a través de anuncios y demás? Y me respondió considera esto como una autorización escrita a que puedes subir contenido de nuestros juegos siempre y cuando monetices a través de anuncios y no se cobre ninguna tasa al espectador. Es decir, que el espectador pueda verlo de manera gratuita y respetas los términos de uso del juego, etcétera. Vale, eso me puso claro. En aquel momento no existía la política. Ahora vas a cualquier estudio y en la página web hay política para creadores de contenido y ahí te viene todo explicado qué puedes y qué no puedes hacer. Pero yo esto lo hice, ¿sabes? Pues quizás porque había estudiado y tengo ahí el correo. Pero claro, esto significa que desde yo el principio yo era muy consciente de mi negocio, todo mi canal de YouTube, todo mi modo de vida puede caer por simplemente una decisión o bien del señor Google que diga oye, ya no puedes subir vídeos aquí a mi plataforma, fuera baneado, expulsado o no tienen ni que darte un motivo o que Supercell me revoque ese permiso que tampoco tienen por qué darme ningún motivo. Igual que me lo dan me lo pueden quitar. Hay muy pocas excepciones en la ley de copyright que tiene que ser material muy didáctico y demás, habría que justificarlo, pero así es como yo empecé. Yo empecé sin network y cada vídeo que subía tenía una reclamación de YouTube diciéndome oye, por favor, justifica que tienes la propiedad intelectual para hacer eso y yo adjuntaba el PDF del email y a los tres días me lo quitaban, ¿sabes? En aquel momento no grababa esto, pero yo esto lo he hecho a lo mejor con 70 vídeos. Guau. O sea, brutal. Pero bueno, así es como empecé y digamos que, respondiendo a tu pregunta, nuestro negocio, el de la creación de contenido es muy dependiente de lo que quieran las redes sociales y luego si en nuestro caso hace su contenido de videojuegos, de lo que quieran los estudios de videojuegos. Nintendo durante mucho tiempo ha dicho de mis juegos no se hacen vídeos y no se hacían vídeos. ¿Ah, sí? Hasta hace poco tiempo. O sea, nadie ha subido nada de Nintendo. ¿Y por qué? No querían. No quieren que nadie se lucre o gane dinero de su juego o de su creación, aunque les venga bien para marketing. Pero si les hace difusión de su juego. Un ejecutivo que lo ve de una forma y ya está. Tal cual, con la máquina de escribir, ¿no? Trabajando. No, tal. Yo creo que todo negocio online debería tener un esqueleto de newsletter. Creador de contenido ya es otra historia porque sí, puedes diversificar ingresos, pero si tú quieres tener un negocio online que vendas productos y servicios y dependes solo de un canal, cambia un poco la estrategia. Nosotros siempre que hablamos con otros negocios que venden cosas online, siempre la primera estrategia es enfócate en tu newsletter o en tu estrategia de emails. Tómate también tu estrategia de emails de una manera con más mimo. Es decir, los emails funcionan igual que cualquier otro tipo de contenido. Es decir, si tú te suscribes a un canal y empiezas a subir vídeos que son horribles, hace 10 años podrías haber conseguido que la gente más o menos los viera porque no había más, pero hoy en día ya no importa subir mucha cantidad. Quieres ver algo que te sorprenda, que te gusta, que te dé una recompensa mental y quieras en el siguiente vídeo volver a verlo solo porque tienes el recuerdo de recompensa. Creo que lo humano es más simple de lo que pensamos, es recompensa-castigo. Entonces, para el email hay gente que veo que hace emails y es te voy a contar hoy la historia de mi abuela. Mira, pasó esto y esto y esto y por cierto, aquí está mi curso y es como entonces, tienes que hacerlo con gracia, tienes que hacerlo que presentes valor y para tener valor también tienes que conocer a tu público. O sea, trata los emails con más cariño y tenlo como estrategia principal. Una duda, yo abro el mail cada día 50 millones de veces por mi trabajo, pero el usuario, el joven, hostia, el joven, parezco un señor de 80 años, el joven usuario de redes sociales que no me cabe ninguna duda que abre Instagram cada día, ¿abre su correo electrónico cada día o no? Yo creo que no, pero para que te das una idea, nosotros tenemos mucha gente joven y tenemos aperturas del 30-35% y el email para mí es algo que sí o sí lo tienes que abrir porque un trabajo del cole, un viaje que has comprado y te llegan las entradas, en algún momento lo abres, quizá no es cada día adicción tremenda, pero lo abres, quiero decir, no es un medio que se va a pasar completamente de moda para siempre y para el trabajo lo vas a necesitar. Porque ahora Álvaro te va a decir la cantidad de emails por leer que tienen su maneja de entrada, pero... No son tantos. No son tantos. Algunos miles. La opción de... Si lo recuerdo porque te mandamos el... Sí. La opción de mandar la newsletter y que en lugar de entrar por un correo electrónico entre en tu correo electrónico y entre en tu cuenta de Instagram y entre en tu cuenta de TikTok. Sí, o sea, eso lo que hacemos ya es formatearlo para... O sea, yo uso las redes sociales a tope y este podcast es parte de la gracia de esto. O sea, yo no digo que basas toda tu estrategia en email. Las redes sociales, yo siempre intento buscar un contenido pilar que en este caso es en el email y ahí es donde también tenemos la suscripción premium y todo el rollo, pero eso también alimenta a las otras redes. Pero mi objetivo final es que entren ahí porque ahí es donde son mis clientes donde no van a fallarse un correo. Es que yo tengo gente y seguramente vosotros que dice yo estoy suscrito a tu canal con campanita y todo lo que me has pedido y no me llegan los vídeos. No me llegan porque YouTube decide que de los 80 vídeos potenciales que tiene esa persona que ver por los últimos 3 que ha visto esa semana el mío no es el óptimo. Y en el fondo entiendo a Google porque le está sirviendo a esa persona el mejor contenido posible. Entonces, para que no pase eso, porque hay veces que esto pasa constantemente, pues tienes este otro tipo de estrategias de tener tu propia base de datos. Wow. Claro, porque tú de tus no sé cuántos millones has dicho de seguidores que tienes en YouTube, claro, tú no tienes los datos de esas personas. No, no tengo nada. Tú solo puedes llegar a ellos a través de YouTube si YouTube te cierra la... Y yo tampoco. Porque yo subo un vídeo y no les llega. Claro. O sea, por eso digo que ha sido la gran robada. Es decir, de hecho, YouTube ya hace muchos años y YouTube y Instagram, en cualquier red social que te dice que... O sea, no te lo dicen directamente pero, bueno, si tienes más confianza así, no vamos a... Los suscriptores es algo histórico. No sirve para nada. De hecho, esta gente... O sea, hay gente que estará viendo este podcast y no está suscrita pero simplemente se vio la mitad del anterior y le ha salido este porque YouTube lo ha considerado... ¿Y sigue subiendo contenido a YouTube? Sí. A pesar de... O sea, yo un poco... Yo... Mentalidad analógica, ¿eh? Yo soy aquí el boomer de la mesa pero a mí si alguien me hace una juguarreta y me... y me... me tima o lo que quieras decirlo, yo no le... Yo por un tema de... No sé cómo decirlo. No sé si orgullo o reacción yo no... Son las reglas. Y ocurre en Twitch y en cualquier plataforma. Es decir, tú le das a iniciar un directo en Twitch y igual no te llega la notificación a todo el mundo. Es decir, lo que ha pasado es que todo el mundo está suscrito... Igual... ¿Cuánta gente sigues en Instagram? Algunos. Mucha gente. 900 personas sigo. Claro. O sea, es imposible. la gente dice ya sigues a tanta gente en todas las redes sociales que yo voy a elegir por ti lo que más te gusta porque ellos lo saben. Pero que estés suscrito a uno es una variable. Pero a mí a veces me pasa. Yo ya no me suscribo a canales en YouTube. Yo tampoco. Asumo que YouTube para su trabajo. Exacto. Y es verdad. A mí, mi algoritmo es mi suscripción. O sea, esta semana me apetece más ver sobre Warhammer. Pues ya me empiezan a aparecer videos y no me suscribo ninguno. Luego esta semana estoy más motivado con el fitness. Todo fitness. Y no me suscribo ninguno. ¿Cómo de estricto sois con el algoritmo de las redes sociales? Yo, por ejemplo, yo soy muy estricto. O sea, si algo no me gusta aprieto en el sitio y digo no me interesa. Yo suelo marcar que no me interesa. De hecho, os iba a contar que a Alicia y a Baird nos gusta putear un poco el algoritmo. Entonces tenemos una cuenta compartida. Es una locura lo que sale en esa página inicial de feed que es la que tenemos puesta en la tele y no sé qué. A veces me encuentro un vídeo de emprendimiento, luego me encuentro un podcast en tal, un vídeo de Clash of Clans de un videojuego, Alicia ha visto un vídeo de decoración de... O sea, es una locura. Yo creo que la mejor funcionalidad que le he encontrado a YouTube en los últimos tiempos y me dedico en parte a subir vídeos. Pero, ahondando un poco en lo que decía Willy, fíjate qué poco control tenemos los creadores de contenido sobre el usuario que eso es lo que tiene valor verdaderamente en YouTube. O sea, todo YouTube, el verdadero valor de esa empresa son todos los usuarios que tienen y todos los datos que tienen de toda esa gente. Y sus pautas de comportamiento, de qué contenido consumen, porque eso es lo que les va a dar una pista sobre si consumen este contenido, consumirán estos productos. Con lo cual, esto es lo que yo puedo luego anunciar, etcétera. Entonces, antes YouTube, hace muchos años, tenía la posibilidad incluso de mandar mensajes directos a la gente. La han quitado hace muchísimo tiempo. Entonces, si tú, por ejemplo, hacemos un sorteo en el canal de YouTube y decimos, oye, comentadnos ideas de empresa en los comentarios, la que nos parezca más original, pues se gana lo que sea. No puedes contactar a esa persona. Puedes responderle al comentario en público y demás, pero no existe la manera. si le dices, si le dices, oye, ponme tu email y buscamos otro, te lo capa. El filtro anti-spam te lo quita. No puedes llegar a verlo. Entonces, no puedes ni siquiera tú, suponiendo el trabajo que es impensable, pero decir, oye, pues voy a pillar a todos mis millones de suscriptores y les voy a decir, por favor, háblame sobre ti porque yo quiero tener también mis propios datos. Nada, te tienes que fiar de los porcentajes que te aparecen en la analítica. Si me dicen que hay un 56% de hombres y tal de mujeres, pues te lo tienes que creer. Claro, y nos da miedo como usuarios de YouTube, y ahora entro un poco más en un tema más conspiranoico, que conozcan tus pautas de consumo de entretenimiento, porque yo esto lo he escuchado mucho con el euro digital, el euro digital implica una pérdida de libertad que de hecho es así porque sabrán lo que consumes, lo que consumes en cuanto a compra, aquí sabes lo que consumes en cuanto a ocio, os preocupa, nos preocupa, creéis que es una forma para darte lo que quieres de forma eficiente, ¿qué opináis sobre esto? A ver, yo creo que sí que, a mí sí que me preocupa, pero como que ya me he acostumbrado, porque es que yo creo que llegas al punto de que parece que a nadie le importa, pues ya está, pero es que es lo que dices, es una cosa muy seria, es como si hurgan en tu basura, que dices, a ver, es una cosa muy personal y que va ligado, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que saber tú esta información sobre mí? cuando es evidente que no solo es que la conozcan, sino es que proactivamente intentan sacar la máxima que puedan, almacenarla y luego procesarla. Para mí, yo creo que el producto final que me dan de saber esa información es muy bueno. Claro. entonces yo haría una diferencia entre el euro digital y que sepan tus preferencias de consumo de contenido, porque a mí que alguien me analice con una ida el consumo de contenido y me recomiende cosas interesantes que me hagan crecer o puede incluso tener la capacidad de entrenar algoritmo para poder cumplir mis objetivos, me parece guay. Lo del euro digital que ya sepan en qué me gasto el dinero y quién lo sabe, porque ¿puedo hacer yo un opt-out de esto? Esa para mí es la gran diferencia. O sea, ¿puedo salir de la ecuación de YouTube? Sí. ¿El euro digital? Del euro digital no. Ese es el problema. Es decir, cuando yo quiera que para mí vea transgredida mi privacidad con YouTube, diré, pues me voy a Telegram o consumo revistas otra vez. En el euro digital me da la sensación que no y eso es lo que realmente me preocupa. No tener la opción de salida. Claro. Yo hay una cosa de esto que al final hablamos de, bueno, pues es mucha información pero si se usa para el bien, para darme información que yo necesito, aunque a veces no sepa que la necesito pero es lo que ellos entienden, pues eso está bien. Pero también se puede utilizar para el mal. Y no os pasa que dependiendo de quién sea el dueño o el propietario de esta información como tenéis más o menos recelos porque claro, el euro digital va muy ligado a poderes públicos. al Estado, que sepa tus pautas de consumo el Estado y sin embargo, pues esto es, hablamos de Google. Entonces, yo hay muchas veces que digo, o sea, me cuesta más darle datos a Hacienda a lo mejor o a la administración pública Hacienda claramente que a Google. ¿Sabes? Entonces, me fío más de una empresa privada, de un ente privado que de la administración pública. Entonces, esto también es un tema que yo creo que va muy por ahí de, bueno, es Google, es lo que tú dices, siempre puedo dejar de consumir el contenido de esta empresa privada pero claro, del Estado no puedes hacer un up-out y decir, oye, yo no pago impuestos si no me des nada, por favor. Eso no es posible. Que eso es un tema ya que se podría abrir que el Estado tiene el monopolio de la violencia, que esto lo decía Rayo. Claro, hemos heredado ciertas cosas del pasado que siguen estando ahí y que no hay up-out. Bueno, el up-out es irte. Nosotros hemos hecho un up-out. Mucha gente que se queja de ah, te has ido a Andorra, tal, te has ido a España, ¿no? Y yo pienso, bueno, ¿no quieres tú también tener esa libertad? Quiero decir, ¿cuál es la alternativa? ¿Capar y sellar el Estado? No, no. Y que nadie se pueda ir. Ya, ya, pero es decir, que no haya up-out es un poco bestia, ¿no? Yo creo que al final es una cosa que debería estar y, oye. El problema está en que, precisamente, o sea, la salida de España es precisamente desvincularte, ¿no? Pero claro, el euro digital, las divisas digitales, vamos a cada vez a un estado más supranacional, ¿no? Es decir, vamos a un control gubernamental mundial, con lo cual, ahí sí que o te vas a Marte o estás fastidiado, ¿no? Entonces, yo lo que quería, hacer menciones es que para mí, el que conozca las pautas de consumo tiene utilidades positivas y negativas, ¿no? Y la clave, como decís, radica en quién tiene esa información y cómo la utiliza, ¿no? Yo, para mí, lo público no tiene por qué ser malo siempre, ¿vale? pero la experiencia empírica me dice que normalmente la utilización no suele ser demasiado positiva. Por eso, existe una, bueno, un absoluto rechazo al euro digital y al cual yo también me sumo, ¿no? Creo que aunque la tecnología está muy bien, los efectos perniciosos que tiene sobre la población son totales, son totales. Ponme un ejemplo, o sea, dos ejemplos buenos de que tengan datos tuyos, o sea, por ejemplo, de utilizar CBDCs. A ver, como dato positivo, por ejemplo, imagínate que existe una pauta de consumo donde se consume mucho arroz, por ejemplo, ¿vale? Esta información la podríamos tener de una forma más inmediata. Entonces, desde el punto de vista de planificar la producción podría ser, por así decirlo, un atajo, pero es algo que puedes obtener sin eso, con lo cual es una utilidad que al final quizá mejora algún proceso de información, pero no tienes la certeza. Por otro lado, también tendrías muy claro el ahorro de las familias, que ahora lo sacan con fórmulas estadísticas, pero tendríamos a tiempo real, minuto y resultado, cómo va el ahorro de las familias, qué familias ahorran, qué familias no ahorran, es decir, incluso para poner sistemas de incentivos a las personas, tienes una métrica que es perfecta. Entonces, claro, el tema es cómo lo vas a utilizar y para qué. Es cierto que también, o sea, mucha gente que puede engañar al gobierno con ayudas y demás, también se podría ver. Podrías saber si yo te he dado una ayuda en Eurodigital si te la has gastado en unas Nike nuevas de 150 euros. Hay que recordar también, o sea, decir que esto pensamos que es muy así, pero en Estados Unidos hay sitios en los que, bueno, y en España que no te dejan pagar con efectivo ya. O sea, dicen, no, es que hay robos, hay robos y tal, no podemos tener cash, tienes que pagar con tarjeta. O sea, el hecho de que te quiten en el que no acepten efectivo, no sé si es legal o no, pero yo he estado en sitios en los que no te dejan. No, no es legal, pero esto me hace recordar que yo me acuerdo en la facultad que era muy, muy, vamos, o sea, se me había metido en la cabeza, digo, ostras, si hay tanta corrupción, se paga tanto con dinero negro, con dinero B, en efectivo y demás, ¿por qué no eliminas el efectivo? Claro. Y entonces lo haces todo digital, llámese euro digital o simplemente tú entrando en la cuenta corriente y viendo ahí el numerito que te aparezca y todo con tarjeta. Y era como, bueno, pues sí, podríamos eliminar el efectivo, todo el mundo con tarjeta de crédito y funcionamos así. Claro, luego más adelante me di cuenta de que eso es un tremendo error porque si eliminas el dinero en efectivo, de alguna manera todo tu dinero siempre está en el banco. No hay ninguna posibilidad de que tú puedas almacenar tu fajo de billetes debajo del colchón si es que lo quieres almacenar en billetes que a lo mejor quieres comprarte pues un collar de oro porque prefieres tenerlo en oro. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que en la situación en la que estábamos hace unos años con los tipos de interés al 0%, incluso negativos, claro, eso es una aberración, se habló mucho de esto además justo en la Torre Economic Forum, claro, eso es una aberración en la que si los tipos de interés es el 0%, claro, tú, o incluso negativos, es decir, que tú pagas porque el banco tenga tu dinero encima para que luego ellos lo vayan reinvirtiendo y demás, claro, tú no lo tendrías. Si te va a costar dinero dices, ostras, para eso me lo saco y lo tengo en casa hasta ciertos niveles de seguridad pero entonces lo que estás pagando es la seguridad, ¿vale? No estás pagando el tipo de interés, estás pagando una caja fuerte. Entonces, claro, si tú tienes todo digital, si te ponen los tipos de interés al 0%, que es una decisión sobre la que tú no tienes control, de nuevo, otra vez, sabes que eso te va a acarrear emisión de moneda, inflación luego en el futuro, etcétera, tú no puedes salirte de ese sistema porque no existe dinero en efectivo. Con lo cual, para mí, que quiten el dinero en efectivo es quitar una decisión económica y una libertad muy importante a la gente, que es cómo quieren y dónde quieren tener su dinero o sus ahorros, dónde quieren conservar el valor. te fuerzan a hacerlo en una dirección. Claro, aquí la contrapartida y un poco la excusa no es una excusa. Bueno, no es una excusa y sí es una excusa, ¿no? Yo creo que la seguridad contra el terrorismo internacional y el blanqueo de capitales es el motivo por el cual toda la tendencia internacional va hacia la eliminación del efectivo. Entonces, realmente, que tengamos efectivo y utilizamos efectivo a niveles bajos no tiene ninguna incidencia en el terrorismo internacional ni en el blanqueo de capitales, ninguna. Pero la razón, a mi juicio, en algunas ocasiones, excusa que utilizan para quitarnos esa libertad de utilizar efectivo es el terrorismo. Y claro, ¿tú estás a favor del terrorismo? No. Entonces quitamos el efectivo. Esa es la jugada que llevan ya años trabajando. Y va más allá. Ostras, estamos limitando cada vez más el efectivo porque hemos limitado los pagos a 3.000 euros. A mil. A mil ahora. Si vas con no sé cuánto efectivo por la calle, en teoría, tienes la obligación legal de avisar al Banco de España que no es tanto. No sé cuánto es porque seguro que lo han movido pero recuerdo que no era tanto. No sé si eran cuando yo estudié 10.000 o por ahí. Por fronteras son 10.000. Por fronteras son 10.000 pero en España incluso si tú te ibas a mover de tu casa a casa del vecino con efectivo a partir de una determinada cantidad tenías que avisar pero bueno, nadie lo hacía. Pero claro, la cosa es, el siguiente argumento es ostras, hemos tomado todas estas medidas y sigue habiendo los niveles de corrupción y demás. Hay que ir más allá y más allá. O sea, siempre la decisión va a ser si funciona, ves cómo funciona y si no, pues hay que hacer más. Claro, esto también ocurre en otras disciplinas que no voy a sacar que son muy políticas pero también vi un vídeo de un grupo terrorista con un cartel con la dirección de la wallet de fondo. En plan, quieres contribuir a la guerra esta que estamos montando haznos un Bithum o un Bithum o haznos un Transfierenoscripto. O sea, que desde el punto de vista técnico tampoco vas en contra del terrorismo y del blanqueo. Al final se puede hacer terrorismo y blanqueo igualmente. Entonces, bueno, la pregunta es si ganamos más o perdemos más con la eliminación del efectivo. Yo desde luego pierdes libertad. Quizá ganas seguridad. Y al final es un trade-off. Seguridad y libertad. ¿Qué prefieres? Yo creo que no tenemos. Es que lo triste es eso. Y hay muchas veces que este trade-off ya te lo han hecho. a raíz de los atentados del 11 de septiembre todas las nuevas medidas de seguridad adicionales y claro, son restricciones a tu libertad pero no tienes elección. El confinamiento de nuevo otra vez vamos a quitarte todo este paquete de libertades pero es por tu bien. Entonces, bueno, creo que al final lo triste es que muchas veces no hay elección o no hay mucha elección. Y no será pendular que llegara a un punto en el que la gente empiece a ver estados o gobiernos que hagan lo contrario, ¿no? O por ejemplo el tema del Bitcoin no deja de ser una revolución de tener un opt-out al sistema financiero tradicional. O sea, una forma de salir de ahí. Entonces, no sé, yo creo que también estamos haciendo alguna tendencia que dejará algún tipo de vía de escape, ¿no? O puerta de atrás de decir, bueno, sí, existe todo esto. Por ejemplo, yo el Bitcoin de la forma en la que mejor lo defiendo es que sea una forma de poder protestar contra un sistema financiero si lo hacen mal. Es decir, que no tengamos cero opciones. Sí, hay mucha gente que dice, vale, es un plan B y no será... Bueno, está bien tener algo que puedes hacer frente a lo establecido. Es decir, va a costar que lo acepten, pero... Yo lo veo igual. O sea, al final, yo lo veo como un seguro de vida de que si me pasa algo y quiebran todos los bancos o se va tu moneda a cero, que, bueno, no puede pasar, pero igual sí, de repente, oye, yo cojo un avión y ponte con tu pendrive, ¿sabes? O tus palabras claves que te has aprendido, te vas a donde sea. Ya vimos, por ejemplo, cuando empezó la guerra con Ucrania que a los rusos cuando se iban de Rusia les paraban en la aduana. Oye, no, es que no puedes llevarte esto. Lingotes, tal, es decir, había unas limitaciones y dices, vale, todo mi dinero ¿cómo me lo llevo? Incluso también yo he visto utilidad en algún cliente con el que tengo muy buena relación. Claro, imagínate, un procedimiento judicial contra él y hay un embargo cautelar de todas las cuentas. Pueden embargar, o sea, el tipo puede ser inocente pero durante los 3, 4, 5 años de juicio le congelan las cuentas. Embargo cautelar. Por si eres culpable de momento te bloqueo. Claro, esta persona sin las cuentas activas no puede vivir. En cambio, si esta persona tiene Bitcoin o tiene cripto en general, eso no se lo confiscan. Eso no se lo embargan. ¿Cómo funciona esto? Es decir, imagínate, se me quedan un millón de euros, me he quedado sin nada pero tengo 100.000 euros en un pendrive. Claro, tú eso lo puedes utilizar. Es decir, básicamente, el procedimiento es que el juez en cuestión manda una comunicación a las entidades financieras para decirle oye, este señor está procesado, bloqueen de forma a cautelar las cuentas. Pero claro, el juez no va a mandar a Binance o, bueno, ojo, si el exchange está por aquí cerca, igual sí, ¿vale? Pero si es Binance o es Coinbase o sus Kraken... ¿Lo tienes tú en tu pendrive? Claro, no, si lo tienes en tu pendrive no pueden. De hecho, aquí lo que me gustaría ver es si podrían coger y decir, dame el pendrive, ¿sabes? Da igual, porque no saben nada. No saben las claves. Ya, pero al final, pero te privan del uso de... Claro, si te lo pueden confiscar, ¿sabes? Pero ¿cómo usarías ese dinero? Si está en el pendrive, o sea, ¿cómo...? Claro, el punto es, si a ti te permiten, bueno, yo lo que veo es un peer-to-peer, es decir, le dices a alguien que tenga fiat, págame esto y te pago en cripto, ¿no? Pero es una forma de supervivencia un poco random, ¿no? Pero al final, te permite tener riqueza en tu bolsillo que no te puede quitar ni el Estado con impuestos tal, ni un juez en caso de un embargo cautelar, ¿no? Para mí esa es la clave, que sea algo inconfiscable. Y siempre hago el símil, es el equivalente, simplemente es mucho más práctico tenerlo en un pendrive, pero si tuvieses un maletín con dinero, en efectivo. El que hayas podido. ¿Cómo te buscas la vida con eso? Pues peer-to-peer, te vas a comprar el pan, a hacer tú... Y es algo que te puedes llevar y que puedes transportar fuera del país, por ejemplo, si quieres irte y algo en lo que no pueden tocar porque no pueden saber cuánto efectivo verdaderamente tienes en casa. Pueden tener una aproximación y pueden saber sobre todo si de repente aparecen 100 millones que digas, vale, ¿de dónde ha salido este dinero? ¿Sabes? O sea, explícame cómo lo has ganado lícitamente y por qué no lo has declarado, ¿no? Pero más allá de esos casos, cantidades de supervivencia, no son... Ahora se está planteando también que bancos custodien la cripto de la persona. ¿Por qué? Por una función de caja de seguridad e incluso te ofrecen financiación a cambio del colateral con el activo digital, por ejemplo. Y vuelves a hacer la... O sea, creas el Bitcoin justamente para escapar del sistema, te empoderas, tienes tú tus claves y luego lo acabas metiendo otra vez en el banco. Exacto. Es maravilloso. Esto es un servicio que se está ofreciendo, bueno, se va a ofrecer en breves por parte de algún banco de aquí y claro, la duda es a ver qué nivel de adopción tiene precisamente porque aquellos que tienen Bitcoin para huir del sistema no van a entrar, pero hay mucha gente que tiene Bitcoin como alternativa de inversión y esa gente sí que está confortable con que haya un banco que lo tenga. Yo siempre pienso si lo tienes en un pendrive como vengan a tu casa y te lo roben o peor, o te agredan hasta que le des la clave. Imaginaos eso. No, no, es que yo me he imaginado muchas veces y por eso yo ya me he buscado mis contactos y mis formas yo no tengo nada en mi casa pero imagínate nadie tendría un millón de euros en su casa ni cinco millones entonces cuando ya hay cantidades que estás poniendo en riesgo tu vida, tu seguridad pues es mejor no tenerlo encima por eso. ¿Le pasó a alguien al fundador de Twenty? Pero claro, porque hay gente que se sabía que al final si vas fardando o lo que sea en las redes sociales todo el mundo con él es normal pero yo sí que veo por la parte hay mucha gente que es muy cripto y al final que quiere no, yo quiero tener pero al final cuando hay un riesgo de seguridad yo creo que al final no tiene mucho sentido tener en tu casa tanto dinero. si tienes una forma que no sea conseguible vamos a decir ok, pero si pueden venir a tu casa y te van a tener ahí cinco días dándote una paliza y lo pueden conseguir al final yo creo que yo lo veo una estupidez. A mí con dos horas me tumba en cinco días no aguanto mi loco Está claro hay una empresa muy interesante en Madrid creo que está en la calle Serrano que lo que venden es para ahorro y para reserva de valor venden oro lingotes de oro pepitas de oro etcétera con determinada pureza y de donde hacen el dinero no es tanto de venderte el oro sino que te venden los servicios asociados de seguridad al oro porque un lingote de oro igual es medio millón de euros entonces quieres tener medio millón de euros en tu casa enterrado en el jardín y durmiendo todas las noches y diciendo tío como me haya visto alguien o me haya grabado puede venir aquí compromete tu seguridad y dices no, pasó de todo esto cuánto vale almacenarlo en tu cámara corazada tanto pues lo pagas y es un servicio Mola mucho el concepto de tener un producto que casi le ofreces a precio de mercado y tener tu modelo de negocio en el producto derivado de ese que es la custodia pasa muchas veces también como vender un producto y luego hacer dinero verdaderamente del mantenimiento los coches por ejemplo o los barcos o los barcos pero bueno imagínate al final y esto es pernicioso la seguridad en la sociedad actual está tan perjudicada que los ciudadanos de bien tienen que pagar para protegerse de los ciudadanos de mal no sé si alguna vez habéis reflexionado sobre esto a mí me pasó un día que aparqué el coche en mi barrio en Barcelona y me romperon el cristal y hay gente que me dijo claro es que vienes con este coche lo aparcas aquí ¿qué esperas? hombre ¿qué espero? pues espero que se cumpla la ley ¿sabes? o sea me tengo que pagar yo un parking para guardar mi coche que por cierto tampoco es garantía porque si aparcas en un parking el otro día aparqué en un parking en Barcelona y me acordé de vosotros y dije madre mía claro pagas un parking para protegerte pero es que tampoco te protege porque el parking pone no nos hacemos responsables de cualquier no guardo objetos de valor ya tío pero estamos en un mundo no te compres un coche tan caro sí de hecho tampoco es nada de otro mundo pero me refiero que es pernicioso que tengamos que o sea que tengamos que pagar para protegernos de la gente que no cumple con sus obligaciones como ciudadano por así decirlo bueno y que el estado no hace cumplir esas obligaciones que es el que tiene el monopolio de la fuerza que es justamente lo que hablábamos aunque esto da para otro podcast porque creo que ya nos estamos excediendo demasiado así que bueno yo diría que el jueves que viene volvemos nos vemos el jueves que viene el jueves que viene yo creo antes de terminar estaría bien que nos dijeras para la gente de youtube por qué tienes una naranja pues a ver ¿qué quieres? ¿la versión oficial o la verdad? no quiero que la gente la ha puesto en los comentarios y quiero quitarles la duda la verdad es que estaba ahí en la cocina y la he cogido para tener algo en la mano para jugar ya está es que no quieren saber más la oficial era en honor a ciudadanos que está ahí pues ahí bueno el espaisómetro yo les guardo cariño ahora si no podemos despedir vale chao 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 Gracias.